¿Conoces el misterioso coche de la Isla de la Felicidad? Este vehículo aparecerá detrás de uno de los edificios al sureste de la isla y no debería de estar aquí. El motivo es que este lugar es una pequeña isla turística donde se encuentra la Estatua de la Felicidad. Pero no hay carretera ni camino, solamente una gran plaza y algunos paseos peatonales por los que no se podría circular. Lo más parecido a un camino es esto de aquí que une los pocos edificios y almacenes que se encuentran por la zona. Pero es muy pequeño y corto como para necesitar un vehículo de este tipo. Por lo que durante muchos años los jugadores se preguntaron para qué traería alguien este vehículo a una isla donde no se puede usar. Recuerda seguirme para más contenido. Recuerda seguirme para más contenido.